Imagínate tú que quien propone es el presidente al que va a ser candidato para procurador. Pero además es la única propuesta del mundo de independización de una institución donde tú ni por cortesía le das participación al órgano que se va a independizar. Miriam tuvo que mandar una carta pública diciendo que nunca, no consultaron a Miriam, no consultaron a nadie en el Ministerio Público. Entonces, ¿qué independización es esa? Pero además, tú dices que quiere que ese Ministerio Público sea independiente. Lo primero que tú tendrías que decir, que eso no lo dice esa reforma, es que el procurador tiene que ser un fiscal de carrera, que no puedan buscar políticos de eso para llevarlo a la procuraduría, que nunca han sido fiscales, nunca han sido nada. Es lo primero, que sea un procurador, un fiscal de carrera. Lo segundo, ¿cómo tú fortaleces un órgano quitándole lo poco que tiene? Entonces, aquí tú tenías que por lo menos el procurador era parte del Consejo de la Magistratura. Esa reforma lo quita de ahí. Y pone a otras personas a decidir sobre el Ministerio Público, que son órganos que no es el Ministerio Público. Pero una cosa increíble que es para mí la incoherencia más grande con ese discurso que el presidente ha tenido y lo que ha pasado en esa reforma, es, primero se quería barrer al Consejo Superior del Ministerio Público, planteándose la eliminación prácticamente del artículo 178. Es una cosa increíble. ¿Cómo tú independizas a un órgano barriéndolo? Y después se planteó que una inamovilidad por cuatro años del Ministerio Público, pero terminaron reduciéndola a dos. Es decir, te pongo ahí, te pongo yo, pero si no te comportas como yo quiero, te puedo quitar a los dos años.